¡Suscríbete al canal! Te gusta el pollo Pues comértete cocote Este cocote Este cocote Este cocote Este cocote Es rico más fresco y que charlatan El pollo, el tocote, él me quiere dar Que es rico más fresco y que charlatan El pollo, el tocote, él me quiere dar Oh! Pero una mera pechura, barbarazo ¡A ver! ¡Pasa, maná! ¡Garera! ¡Ataque! ¡Claro, tonto! ¡Pamí para Uribe! A ti te gusta el pollo Si, te gusta el pollo Si, te gusta el pollo Si, te gusta el pollo A ti te gusta el pollo Si, te gusta el pollo Si, te gusta el pollo Si, te gusta el pollo Pues cométete con cote Este cocote, este cocote, este cocote Voy a comer este cocote, este cocote, este cocote Este cocote Y que charlatan, el pollo cocote que me quiere dar Charlatan Amar, vivir, y la batería Vas a comer, mi hermano A ti te gusta el pollo Te gusta el pollo A ti te gusta el pollo Te gusta el pollo Te gusta el pollo Voy a comer este cocote Este cocote Este cocote Este cocote Este cocote Che, a vos te gusta el pollo De los tuyos A vos, Willy, che Y lo mando en ataque Je, je Raro, tonto Je, je Check out Hood Productions